Oración de la noche Porque tu amor me sostiene, tu gran misericordia me hace creer que no tienes en cuenta mis pecados ni me castigas por ellos, sino que sanas mi corazón con tu amor para que siga a tu lado. Señor, quiero seguir siendo fiel a tu amor, por eso te pido que mientras duermo, me des los dones de tu Espíritu Santo para vencer las tentaciones. No quiero desfallecer ante ellas y quiero dar testimonio de que se puede vivir fiel a tu amor. Nada he de temer hoy ni nunca, porque tú vas conmigo, animando mi corazón en la batalla. Eres el general de mis fuerzas, el escudo que me salva, la espada con la que puedo vencer. Eres todo para mí. Soy tuyo y quiero vivir plenamente delante de ti. Te amo y pongo en tus manos todo lo que tengo en mi corazón. Quiero que me ayudes a estar libre de toda atadura, que no haya nada que siquiera aprovechar de mí o domine mi voluntad. Gracias por tus bendiciones con las que me llenas. Duermo feliz y tranquilo en tus brazos. Amén. Dios con ustedes.